Quiero predicar bajo el tema andemos en luz Es interesante entender esta palabra Cuando uno viene al Evangelio Ya no puede caminar en la oscuridad Y a su nombre Ya no puede caminar en tinieblas Porque en la oscuridad y en las tinieblas no se puede caminar ¿Quién puede caminar en la oscuridad? ¿Quién puede trabajar en la oscuridad? Y hay que entender esa palabra Que cuando venimos al reino de Dios Tenemos que andar en luz Porque Dios es luz y a su nombre ¿Qué cosa es caminar en luz? Caminar en luz es caminar rectamente Caminar en luz es caminar transparentemente Honestamente Sinceramente ¿Cuánto jalaba la gloria del Señor? Porque cuando uno viene del mundo Viene con unas mañas ¿Aló? Y a veces uno cree que en el Evangelio Se puede vivir como se vivía allá afuera Hoy quiero que sepas que por la palabra Si quieres tener comunión con Dios Y quieres tener la bendición de Dios Y el favor de Dios Tenemos que caminar en luz ¿Cuánto jalaba la gloria del Señor? Y quiero hablar en esta palabra Porque el apóstol Juan Nos escribe Y nos dice Los principios De esta palabra Cuando andábamos en el mundo En las tinieblas Decimos tinieblas Porque no conocíamos la luz del Evangelio No conocíamos la verdad Estábamos ciegos Vivíamos mintiendo Engañando Adulterando Fornicando Haciendo trampa ¿Cuántas cosas podíamos? ¿Cuántos de los que están aquí Cuando estaban en el mundo Saben que lo que les estoy diciendo En este día Así es Vivíamos Bajo El engaño Engañando Y siendo engañados Pero una vez que venimos Al reino de Dios Y su justicia El apóstol Juan dice Este es el mensaje Que hemos oído de él Y os anunciamos Dios es Luz Y no hay ningunas Tinieblas En él Dios Es Luz Todo lo que hacemos En el Evangelio Tiene que ser A la luz Si decimos que amamos Es que amamos de verdad Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Si decimos Una palabra Esa palabra Es sí Sí O no No Si venimos al Evangelio No podemos ya jugar Con los sentimientos De nadie Y a su nombre Tenemos que ser Transparentes Porque Dios Es luz Es luz Y en él No hay Ninguna Tiniebla Pastor Que hombres Caminaron en la luz Podemos hablar de Nombres bíblicos Y extra bíblicos Mucho Noé Caminó En la luz Y cuando vino El diluvio Solo Noé Y su familia Ocho Se salvaron De aquel diluvio Que cayó Sobre la tierra Porque cuando tú Caminas en luz Tú tienes comunión Con Dios Y Dios Te guarda Dios te bendice Dios te cuida Dios te prospera Dios te lleva De victoria En victoria Por eso dice Que Dios Es luz Y en él No hay Ningunas tinieblas José Caminó en luz El patriarca Aun en medio De todo lo que le tocó vivir En medio de falsos hermanos En medio de una tierra extraña Y lejana En medio de los egipcios Frente al faraón Caminó en la luz Porque Dios es luz Y al final del camino Lo bendijo Dios Lo prosperó O no lo levantó Al patriarca José ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dios lo llevó al trono De Egipto casi Y no llegó al trono Porque no era Egipcio Pero si no Faraón se hace a un lado Y le da el trono Porque era el hombre Que gobernó Egipcio Por su mano Se gobernó Egipto Porque José Caminó En luz Moisés Caminó en luz Y vio la gloria De Dios Milagros y prodigios Grandes en su vida Ruth Caminó en la luz Y fue la madre De Obed En el hilo genealógico Hasta Cristo Jesús Ruth Una moabita Caminó en la luz Le creyó Le dijo a Noemí Tu pueblo será tu pueblo Mi Dios Y tu Dios Será mi Dios Tu gente Será mi gente Y donde tú murieres Ahí voy a morir yo Y Ruth Le creyó al Rey De Reyes Y Señor De los Señores Redunció a los dioses Moabitas Caminando en la luz De Dios Y el Señor La levantó Le dio gracia La puso En la genealogía De los reyes Alabados El profeta Caminó en la luz Todo esto Te lo estoy mencionando Para que entiendas Lo que es vivir en la luz Cuando Daniel Fue llevado cautivo A la cautividad A Babilonia En medio del pueblo caldeo Cuando Nabucodonosor Era el Rey A Daniel Lo quisieron contaminar Le cambiaron el nombre No te vas a llamar Daniel Te vas a llamar Belsasar Le cambiaron el vestido Le cambiaron las costumbres Le cambiaron el lenguaje Le cambiaron la comida Le cambiaron el vino Pero no pudieron cambiar su corazón Porque él dice en Daniel 1.8 Y propuso a Daniel No contaminarse Ni con la comida Ni con la bebida del Rey Porque él sabía Que tenemos que caminar En luz Porque Dios es luz Y Balabazoa ¿A cuántos de ustedes Les gustaría Que un Rey Les ofrezca Todos los manjares De su reino Pero renuncia a tu Dios Renuncia a tu costumbre Y Daniel dijo No, 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 no Dicen en Daniel 1.8 Él propuso en su corazón No contaminarse Con la comida del Rey ¿Sabe qué dijo Daniel? Porque la orden Era del Rey Nabucodonosor A el jefe De los eunuco Todos ellos Tienen que comer Mi comida Y beber mi vino Y Daniel dijo Mira, hagamos algo Les Hagamos una prueba Yo soy hebreo Les Y yo te voy a pedir Le dice Al jefe de los eunuco Que pongas a prueba Diez días Dame legumbre A comer Y agua a beber Y al cabo Y al cabo de los diez días Si los rostros De nosotros Porque ahí estaba también Ananías, Misael y Azarías Sadrán, Misael y Abenego Si los rostros De nosotros Dice Son más pálidos Que los que comen la comida Y el vino del Rey Entonces nosotros Nos metemos a la comida Del Rey Pero si en diez días Tú miras nuestros rostros Sanos y robustos Nosotros queremos Comer legumbre Y agua Porque nosotros Queremos caminar En la luz Porque Dios es luz Y tenemos comunión Los unos con los otros ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? Y los pusieron a prueba Y al cabo de los diez días Cuando el jefe de los eunuco Llegó a ver el rostro De los siervos de Dios Eran más robustos Y mejores Que los que comían La comida del Rey ¿Por qué? Porque cuando tú Andas en la luz Dios te respalda Dios te bendice La verdad prevalece Dios te prospera Dios te da gracia Alabado sea su nombre Porque Dios es luz Y puedo mencionar A Josué A Gedeón A Débora A Jeremías A los apóstoles Que caminaron en la luz A Timoteo Que caminó en la luz Y a todos los siervos de Dios Que caminaron en luz Y a todo Dios Les dio grandes victorias ¿Cuántos alaban al Señor? Caminar en la luz Es agradar A Dios Es vivir Para Dios No andar Con mentirita blanca Esta es una mentirita chiquita Dice Como yo necesito vender esto Yo voy a decir Que esto es así Es una mentirita piadosa Dice Mira para Dios No hay ni mentira piadosa Ni chiquita Ni blanca Para Dios Mentira es mentira Y los mentirosos No harán el reino De los cielos Y a su nombre Y a su nombre Lo que quiere decir La Biblia Es que cuando Caminamos en luz Podemos Encontrar El camino De la victoria Ahora ¿Cuánta gente dice Pastor este es el año De la victoria Pero yo no he visto victoria? Bueno Hay que preguntar Si estamos caminando En la luz Yo quiero que vayas conmigo Y veas lo que dice San Juan capítulo 8 Verso 12 San Juan capítulo 8 Verso 12 Hay una palabra De Dios Muy preciosa Que dice Mira que lindo ¿Por qué nosotros Tenemos que andar en luz? Porque andar en luz Es andar En su palabra San Juan capítulo 8 Versículo 12 Dice la palabra Y otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Si tú y yo Vamos a seguir a Jesús No podemos andar En las tinieblas Si no que tendrá La luz de la vida Yo Soy La luz Del mundo Y el que me sigue No Andará En tinieblas Cuántos alaban La gloria del Señor Y San Juan 9 Más adelante Verso 4 Y verso 5 Que dice Me es necesario Hacer las obras Del que me envió Entre tanto Que el día Dura La noche Viene Cuando nadie Puede trabajar No se puede trabajar No se puede trabajar En tinieblas Y a su nombre Entre tanto Que estoy en el mundo Luz Soy Del mundo Nosotros Tenemos que andar En luz Porque Él Es luz Y la luz No tiene Comunión Con las tinieblas Y a su nombre La luz No tiene comunión Con las tinieblas Por eso es que Tenemos que andar En luz Porque Él Es Luz Tú quieres ver El año de la victoria Hay que caminar En luz hermano Hay que caminar En transparencia A como soy aquí En la iglesia Así soy en mi casa A como soy en mi casa Así soy en mi trabajo A como soy en mi trabajo Así soy en la universidad ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Caminando de día Con la frente en alto Y a su nombre Porque Jesús Es luz Y el que me sigue No andará En tinieblas ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuando la gente Quiere caminar en las tinieblas No le funciona En el reino de Dios En hechos De los apóstoles Hay una pareja En hechos capítulo 5 Hay una pareja Que se llamaba Ananías y Zafiro La Biblia dice Que en el principio Todos vendían Sus heredades Y la traían A los pies De los apóstoles Y repartían Entre los más necesitados Y no había Ni un necesitado ¿Cuántos alaban al Señor Por esa palabra? No había Ningún Necesitado Mira que lindo Cuando hay Comunión Y caminamos en luz No hay necesitado Y a su nombre Y a su nombre Escucha esto que dice En hechos 4 Verso 33 Hechos 4 33 Y con gran poder Los apóstoles Daban testimonio A la resurrección Del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre todos ellos Así que no había Entre ellos Ningún Necesitado Cuando tú y yo Caminamos en luz No va a haber Ningún necesitado ¿Cuántos quieren Que en esta Nicaragua Bella y bendita Preciosa No haya Ningún necesitado? Aquí está el secreto Aquí está el secreto Porque todos Los que poseían Heredades o casas Las vendían Y las traían El precio De lo vendido Y lo ponían A los pies De los apóstoles Y se repartía Cada uno Según su necesidad Entonces José A quien los apóstoles Pusieron por sobrenombre Bernabé Que traducido es Hijo de Consolación Levita Natural de Chipre Como tenía una heredad La vendió Y trajo el precio Y lo puso A los pies De los apóstoles Eso es andar En la luz Lo vendí Aquí lo traigo De corazón sincero Porque nadie Lo está obligando Si no quería No lo vendía Y no hay problema Pero Ahora Dice la palabra Que ellos Lo hacían voluntariamente Ahora Viene el capítulo 5 Pero cierto hombre Llamado Ananía Con Zafira Su mujer Vendió Una heredad Y sustraído el precio Sabiéndolo también Su mujer Y trayéndolo Solo Una parte Una parte La puso a los pies De los apóstoles Y dijo Pedro Ananía ¿Por qué llenó Satanás tu corazón Para que mintiese En el Espíritu Santo Y sustrajesen el precio De la heredad Reteniéndola No se te quedaba A ti Y vendida No estaba en tu poder ¿Por qué pusiste Esto en tu corazón? No ha mentido A los hombres Sino A Dios Al oír Ananías Esta palabra Cayó Y expiró Y vieron un gran temor Sobre todos los que lo oyeron Y levantándose los jóvenes Lo envolvieron Y sacándolo Lo sepultaron Y pasado un lapso Como de tres horas Sucedió Que entró su mujer No sabiendo Lo que había acontecido Entonces Pedro le dijo Dime Bendiste En tanto la heredad Y ella dijo Si En tanto Y Pedro dijo ¿Por qué conviniste Intentar al Espíritu del Señor? Es aquí a la puerta A los pies De los que han sepultado A tu marido Y te sacarán a ti Y al instante Cayó a los pies de él Y expiró Y cuando entraron Los jóvenes La hallaron muerta Y la sacaron Y la sepultaron Junto a su marido Y vino gran temor Sobre toda la iglesia Y sobre todo Los que oyeron Estas cosas Y por la mano De los apóstoles Se hacían muchas señales Y prodigios En el pueblo Y estaban todos unánimes En el pórtico de Salomón ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Los que caminaban en luz No había Ni un necesitado Pero los que caminan En las tinieblas Al fin del camino Los alcanza La paga del pecado Que es la muerte Y a su nombre Ananía y Zafira Quisieron mentirle A los apóstoles Pero no eran los apóstoles Era el Espíritu Santo De Dios Y quisieron ocultar Las cosas Cuando uno camina en luz Uno no oculta Las cosas Si se equivocó Lo confiesa Delante del Señor Todos tenemos errores Todos tenemos fallas ¿Quién es el que no tiene errores? ¿Quién es el que no tiene fallos? Solo el que no camina No tropieza Por eso dice En el verso Número 7 Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Por eso es que no podemos andar Escondiendo las cosas Delante de Dios No podemos esconder las cosas Delante de los hermanos Porque al hermano Lo podemos engañar Al líder Lo podemos engañar Al pastor Lo podemos engañar A la esposa La puedes engañar Al esposo Lo puedes engañar Ahora los hijos Los puede engañar Pero a Dios No se puede engañar Porque Dios es omnipresente Está en todas partes Omnipotente Todo lo puede Y omnisciente Todo lo sabe Y cada paso que el hombre da Hay un Dios que lo ve Que está sentado En el trono de gloria Por eso tenemos que caminar en luz Porque Él Es la luz Y a su nombre Y poder encontrar El año de la victoria Mientras que no caminemos en luz No vendrá victoria Porque la victoria viene En la comunión con Dios La victoria viene Cuando somos Transparentes con Dios La victoria viene Cuando venimos A caminar En la luz Del Evangelio Ahora Número dos Tenemos que andar en luz Para tener Comunión con Dios Y a su nombre Mira lo que dice El verso 6 Si decimos Que tenemos comunión Con Él Y andamos en tiniebla Mentimos Y no practicamos La verdad Si decimos Que tenemos Comunión con Él Y andamos en tiniebla Mentimos Y no practicamos La verdad ¿Cuántos quieren tener Comunión con el Cielo? Con el Rey de Reyes Señor de los Señores Allá arriba La gente se asusta Y dice ¿Y quién le ayudó A hacer esto? ¿Y quién le ayudó Para que le dieran lo otro? ¿Y quién le ayudó Para que saliera esto? ¿Y quién le ayudó Para que saliera esto? ¿Cómo que quién me ayudó? Es que usted tiene La palanca con el mero mero Con el Rey de Reyes Y Señor de los Señores Porque usted tiene Comunión con Dios Mira que hay gente Que se jacta Cuando tiene un amigo Que tiene plata O cuando es amigo De un empresario rico O es amigo De un funcionario público O del presidente Tú lo has visto A la gente que andan cerca Con gente que son Importantes de influencia Y de poder Tú no los oyes Como hablan ellos Cuando tú hablas Con alguien que anda cerca De alguien de poder De influencia De dinero Tú lo oyes Que habla con aquella autoridad ¿Por qué habla Con tanta autoridad? Porque es amigo Del millonario Es amigo Del funcionario Es amigo del que manda Entonces él sabe Que como él es amigo Solo le dice Necesito esto Allá le va Necesito el otro Allá te va Porque tienes comunión Estás cerca Del que está Con el poder en la mano ¿Cuántos alaban La gloria al Señor? ¿Me está entendiendo? Pues eso no es nada Lo más importante es Que tú estés caminando En comunión Con el Rey de Reyes Y Señor de los Señores Porque si andamos en luz Tenemos comunión con Él Y sabes una cosa Que la Biblia dice Hasta ahora No habéis pedido nada Pero pedid Y se os dará Llamás y se os abrirá Buscad y hallaréis Y el que pide recibe Y el que busca haya Y el que toca Se le abre Alabado Sea la gloria De Jehová Cuando tú tienes comunión Con Dios Tú no tienes que andarte Le humillando a nadie Ni nada Tienes que andarte Arrimando a nadie Porque tú estás Bajo la sombra Del omnipotente Del que todo lo puede Tú quieres un trabajo Bueno Y tienes comunión Con Dios Solo se lo pide Señor Yo estoy ganando Muy poco Este trabajo No me gusta Yo quiero un trabajo Ganando tanto Y que sea bueno Y se lo pide Al poderoso de Israel Y como tú tienes Comunión con Él Tú tienes la línea directa Que se llama Jeremías 33 3 Clama a mí Y yo te responderé ¿Cuántos saben Que el teléfono de Dios Es 333? 333 333 Dile que está a tu lado Yo tengo el teléfono de Dios Yo tengo el teléfono directo 333 Jeremías 33 Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosa grande Y oculta Que tú no conoces Ahora Pero si no tienes Comunión con Dios El teléfono te lo cortan ¡Pah! No hay línea Tengo un año De estarle pidiendo al Señor Y no sé ¿Qué está cortado hermano? Está cortado el teléfono ¿Aló? 333 está cortado El 333 Por eso es que no viene No hay comunión Porque es necesario Andar en luz Para tener Comunión Con Dios Y a su nombre Ahora Cuando alguien tiene comunión Con Dios Se nota Cuando ves Una persona Que tiene comunión Con Dios Tú lo ves Hablar con autoridad Con seguridad Tú dices En el nombre del Señor Voy aquí En el nombre del Señor Vamos allá En el nombre de Jehová De los ejércitos Vamos a hacer esto En el nombre de Jesús Y tú no tienes Y tú no tienes el dinero Pero tú estás hablando Como que lo tienes ¿Por qué? Porque tú tienes comunión Con el cielo Dice que ora En los secretos Y tu padre Que te ve en los secretos Te recompensará En público Y a su nombre Por eso es importante Andar en la luz Para tener Comunión Con Dios ¿Cuántos alaban Al Señor? Y a su nombre La Biblia Está llena De pasajes Preciosos De hombres Y mujeres Como Esther Esther Tenía comunión Con el cielo Estaba en el palacio Del rey Azuero Pero ella tenía Comunión Con el cielo Y cuando a los judíos Le iban a volar La cabeza Por el decreto Que dio el rey Por el malmado Amán Que Amán Odiaba a los judíos Y como Mardoqueo Estaba en la entrada Del palacio Del templo Y él no se inclinaba Ni ante el rey Ni ante nadie Porque el cristiano Solo se arrodilla Ante el poderoso De Israel Lo acusaron A Mardoqueo Y a los judíos Y decretaron La horca Para todos ellos Y Esther le dijo Ayúnen entre días Y oren Y yo voy a entrar A ver al rey Nadie podía entrar A ver al rey Si no era llamado Por el rey Si alguien entraba Sin ser llamado La muerte Y Esther dijo Ayúnen Y oren entre días Y yo voy a entrar A ver al rey Y si tengo que morir Pues muero Pero voy a ir A interceder Para que no le huele La cabeza Al pueblo de Israel ¿Cuántos alaban al señor? Y a su nombre ¿Por qué Esther se atrevió A hacer esto? Porque ella tenía Comunión Caminando En luz Cuando tú caminas En luz Vas a hacer cosas Que otros no pueden hacer Y a su nombre Vas a entrar Donde otros No pueden entrar Y entró Al palacio Y cuando entró El rey La miró Y le dice Reina Esther Le dice ¿Qué tiene? ¿Cuál es tu petición? ¿Por qué estás triste? Pide lo que quiera Que la mitad de mi reino Se te la ha dado ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? Cuando caminas en luz Y tienes como unión con Dios Las puertas se abren Los milagros llegan La gloria de Dios Resplandece Alabado sea su nombre Y la horca Que iba para Israel Se le volteó Y le cayó Al malvado Amán Cuando tú caminas En luz Lo que el diablo Prepara para ti Rebota En la sangre De Cristo Por eso dice La sangre de Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo pecado Tú estás cubierto Por la sangre de Cristo Lo que hagan para ti Rebota En la sangre Y se vuelve para allá Porque estás caminando En la luz Del poder del Evangelio Y alaba Y a su nombre Dice la palabra En el verso Número 7 Pero si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su hijo Nos limpia de todo Pecado Pecado Por eso en esta iglesia Decimos La sangre de Cristo Tiene ¿Por qué? Porque estás cubierto Ahora Si andas en luz Si andas en tinieblas Dios no responde Porque Dios no está en las tinieblas Dios es luz Dios no está en las tinieblas Dios no está en las tinieblas